El caso de la prensa Nosotros entendemos como abogados que es un hecho que debe responder ante la sociedad primero porque es un hecho muy lamentable, un hecho que efectivamente ha conternado el municipio de Catillo Nosotros entendemos que hoy a esos ciudadanos debían estar listos para conocerse la medida de cohesión pero la defensa solicitó medidas alternativas, o sea, el aplazamiento para el depósito de documentos pues no tenía documentos y si nos abocamos a conocer la audiencia sin presupuesto pues quizás constituiría lo que se llama una violación al derecho a la defensa y nosotros como abogados somos pioneros de que se garantice lo que se llama la tutela judicial Ahora bien, la tutela judicial nos garantiza tanto a nosotros un verdadero proceso que nosotros confiamos en la justicia de San Francisco de Macorre, confiamos en esos jueces confiamos en esos fiscales que son expertos en investigar y creo que es una de las justicias más sanas en nosotros, la familia, la familia está contenta con eso que es lo que quieren, justicia, justicia Yo quiero justicia para mi hermano, yo quiero justicia Yo no quiero que la muerte de mi hermano quede impune Los abogados de ellos son los abogados de CIO, CIO tenía a todos los millones del mundo y se quedó ahí, la muerte de CIO quedó así y anda una nota de voz por ahí que los abogados le dijeron a Ale que se entregara que iban a hacer lo mismo que hicieron con CIO Y yo no quiero que pase eso Nosotros somos una persona humilde, nosotros no tenemos dinero, nosotros no somos nada Ellos no tenían nada y de repente subieron, ¿sabes por qué? Porque el dinero de Hanles de lavado de activos El dinero de él era de un tío de él llamado Ramón Antigua Polanco que lo mataron en Carrefour de la red de Figueroa y yo no quiero que el dinero, que el dinero, que los jueces se vendan Yo no quiero, yo quiero que se haga justicia ¿Cuándo tienen que dar conocimiento de ese audio? Hoy me dijeron eso, pero yo exactamente no tengo el audio pero sí, sí, anda, lo van a mostrar ¿Pueden explicar a sus abogados que se vayan a poder? No, no sé, no sé Pero quiero que se haga justicia Su hermano es un asesino, su hermano ha tenido antecedentes penales Hanles un lavador de activos Mi hermano era una persona humilde trabajando Mi hermano era un padre de cinco niños El hermano de él dijo que él tenía 20 muertos y que él si jalaba no tiraba de baile que es Moreno, el hermano de él Yo él, el asesino fueron los dos que le entraron a tiro sin compasión al hermano mío Incluso yo me mandé, yo soy testigo porque yo estaba ahí y yo me mandé para la guagua y Hanle, el hermano de él vio que yo me mandé para la guagua y él agarró como él sabía lo que yo iba a hacer me entró a tiro a mí yo me metía bajo la guagua para que no me matara incluso los tiros están en la camioneta pegado atrás en la defensa pero yo lo que quiero es que se haga justicia que eso no se va a quedar así eso lo vamos a dejar en manos de la policía y de la fiscalía ¿Han confiado en usted en las investigaciones preliminares en este caso? ¿Está muy disfrutado? Porque el vehículo de nosotros, el carro de mi hermano todavía está preso y no tiene que ver nada con eso y el vehículo que andaban ellos en una Ranger negra que es de uno de Castillo apodado La Muerte hermano de Chero la jipeta está en su casa está guardada allá y de la jipeta ellos sacaron dos armas de fuego Hanle sacó una pistola 9 milímetros y después sacó una 22 sacó de la jipeta entonces yo quiero saber por qué la jipeta no está presa y no investigan la jipeta y no hacen un allanamiento a la jipeta y el carro de mi hermano sí y no nos lo quieren entregar ¿Por qué? Gilbert Santos Marinalda Santos Marinalda El mío es Wanderson Santos Enrique, yo soy hermanito de él y mellizos son siete hermanos siete hermanos de padre y madre Dios mío Gracias por ver el video